Este establecimiento, bien equipado, ofrece conexión wifi gratis y una ubicación céntrica. Está en una calle comercial muy conocida, a solo 250 metros de la Puerta del Sol. El Hostal Rías Bajas cuenta con cómodas habitaciones con aire acondicionado y balcón privado. Todas las habitaciones disponen de baño y televisión. Hay habitaciones familiares y para no fumadores. El Hostal Rías Bajas está cerca de los lugares de interés de Madrid. El Museo del Prado está a poca distancia a pie. Las famosas calles Gran Vía y Alcalá también están cerca. Hay varias estaciones de metro y autobuses en cuestión de minutos. Hay conexión wifi en todas las habitaciones y en las zonas comunes. La recepción está abierta las 24 horas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios. Y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Suscríbete a nuestro canal! 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 ¡Suscríbete a nuestro canal!